Bueno día, bueno día, bueno día, bueno día, bueno día, bueno día, bueno... Pana, ¿vamos a pedir o qué? No, vamos todos, ¿no? Bueno, Pana, tú te quedes ahí abandonado. Para siempre. Mira, este es el campo de golf que está al lado del museo. El museo es eso de ahí. Y por la derecha están los karts. O sea, hay como un circuito de karts. Qué buena pinta, ¿eh? Sí. Tortillón. ¿Qué os parece? Puntúenla. Ahora os digo yo qué tal el sabor. En cuanto a vista, para mí... Bueno, tiene un ocho y medio de momento, ¿eh? La ves y dices, vale, esa tortilla está buena. Ahora os voy a decir cómo sabe. Está absolutamente increíble. ¡Joder! ¡Qué buena! Es lo buena que está la tortilla, ¿eh? Sí, ¿no? Pídete una. Ibai comete un atentado en su último evento. ¡Hostia! Más de 80.000 muertos tras la nueva... ¡Hostia, mierda! Lo que fuera de la tortilla. Sé que no te gusta, pero a mí sí. Cafelón por aquí, caféón por aquí. Mierdón. Bocadillo. Cafelón. Tortillón. ¿Quieres probar el tortillón? Sí. Está buenísimo. Está buena, ¿eh? Cuidado eso, ¿eh? No es tan tarde, en realidad. Son las 11, ¿eh? Mira qué bueno, tío. Sí, señor. Ya os lo ha dicho la señora, que se está desayunando de puta madre aquí. Sí. Es como desayuno tradicional, tío. No es que... ¡Uf, que como quema el café! Está en mi top 5 tortillas que he probado sin duda. Está muy buena, ¿no? Si otro día me dijiste que estaba malísima. Es con cebolla, sí, ¿no? Entra en el top 3. Diría que... Bueno, no sé. ¿Por qué probamos? No creo, bro. ¿Tiene el sabor? Tengo que sí, ¿no? Cuidado, ¿eh? La irregularidad en las puntuaciones marca la primera preselección de la fiesta de la sidra. Ha habido tongos. Aquí hablo unas peleas que flipan por los concursos de sidra, ¿eh? Hostia. El café, la verdad, que... Cuidado, ¿eh? Justillo, ¿eh? Las cosas como son. Los cafés normalmente... Cuesta que estén buenos. Cuenta cuántas horas has dormido, tú, mates. Quince. Hostia, qué cabrón los dos. Se ha enganchado cuando me lo ha tirado. No es coño, está colgando, ¿eh? Se le va a poner en la pierna. Es una locura porque la ha lanzado y se ha enganchado y ha hecho como el balanceo. Cuenta cuántas horas has dormido, de verdad. Cuenta tu tarde y noche. Llegué borracho a las seis de la tarde al hotel. ¿Borracho o no? Contento. Como nunca bebo, de verdad, muy pocas veces bebo, me he pegado el tío pelotacito de... Y me tomé la cámara así, echame la siesta. A las nueve vinieron esto y me dijeron, oye, que no, vamos a cenar hasta el periodo de ir, si no, no, pues después dormir. Digo, no, no, yo empalmo ya y me he despertado sin ningún tipo de... Interrupción. ¿Te has escuchado esa mañana? Sí, a las nueve de la mañana, nueve y media. Que estos sigan durmiendo. Qué vergüenza que estos sigan durmiendo hasta ahora. Quince horas durmiendo. Yo a las nueve y media. Te voy sobando, Llegué conduzca al Pumas hasta Madrid, que se joda. Joder, joder. El Dumas duerme. El Dumas ya tiene que joderse. No, yo, mira, yo hoy voy a conducir segundo. En plan, va a conducir alguien un trago, a la vez una paradiña y luego yo. ¿Cuánto costaba el desayunete? No sé, no voy a pagar. ¿No? Chino, tú no, tú no conduzcas que parece que tienes los ojos cerrados. No queremos accidentes. Tú coge al Firulais. ¿Al Firulais? ¿Al Firulais? ¿Firulais? Firul. Uy, se va el Dumas. Encuesta. ¿Le damos lo que queda de bocadillo a la pana? Creo que es la encuesta con más diferencia entre el chiller que va a haber. Que ha habido en toda la historia de Twitter. ¿Hay alguno que está subiendo alguna cosa en Facebook o en alguna red social? Puede ser. Vale, me mandan que te salude. Una chica que se llama Sheila. Ah, bueno, pues un saludito para Sheila, ¿no? Ya lo está abierto, ya. Pues póselo. Un saludito para Sheila. Para que vea, para que vea que te lo dije. Me dice, hola, May, te estoy viendo por directo que tienes en la terraza a un youtuber muy famoso. Bueno, pues hijo, yo perdóname, porque yo ni puñetera idea de redes sociales, ¿vale? Soy de la vieja escuela, soy viejina ya. Ni lo que da, y saluda lejos. Saluda o quedas, ¿eh? Bien ahí, Sheila. ¿Quién es? ¿Es familiar tuyo? No, es una chica que para aquí a veces con el niño. Ah, mira. Corren a veces, el niño tenía un car y venía a veces a... Ah, muy bueno. Qué gordo. Bueno, pues mira. Pues nada. Bueno, pues nada, bienvenido. Un placer. Gracias. Sheila, dile que el niño ha dicho que el pincho de tortilla es increíble. Sheila, dile que el niño ha dicho que lo invita a desayuno. Dile que el niño ha dicho. Claro, comunicándonos así, y que salga y diga, oye, que me han dicho que tal, y así todo el rato. Oh, ya. Ah, es pan, bro. ¿O no? No, no. Hostia, o no. Bueno. ¿Pero eso te cae a eso? ¿De café? Del azucarillo que ha hecho así. Y tenía café, bueno. Ah, claro. Había café, hecho así, ha salido disparado y me ha manchado. Café es lo que es lo que es. Café es el duro. Oye, la Sheila, pues es una real, ¿verdad? Porque yo he prendido directo sin poner nada. Ni en Instagram ni nada. Y tiene un hijo encima. Igual lo está viendo el hijo, tío. Ah, no puede ser. Soy Sheila, estáis totalmente invitados. ¿Podéis iros de ahí? Yo pensaba que venía a decir, no que Sheila quería un saludo, sino que nos echaban de... Que no se podía grabar. Un poco agresivo, he hecho así, he hecho. Ya, verás, ¿no? Verás. Ha hecho. A ver, no tendrás por ahí algún perillo, ¿no? Chino. Pero mira, esto... Yo no estoy ni grabando aquí. Yo recuerdo. Aquí me tengo que esperar. Qué bien. A no ser... ¿Qué esperaba, rollo? Con un campo de goce privado, lo mismo, no se puede grabar. Así que casi me cago en ti. Tío, el chinet caga sin cerrar la puerta nunca, bro. Ya, ya. Nunca cierras la puerta, bro. Paso por los pasillos de las casas y lo veo así. Y me mira como si ves un niño chico cagado. Tú estás en la cama, bro, y escucho todos los movimientos que hacen en el baño. Porque vivo solo, tío. Entonces nunca cago en la... Bueno, bro, pero si estás en un hotel no es tu puta casa. Mi casa está solo, cierra la puerta también, tío. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. 1.000 fix por pana. Ya disponible. Me llevaría un 10% mínimo, eh. Pero tú, ¿qué te vas a llevar? Se lo voy a llamar a la pana. Bueno, ya, pero yo soy el tutor legal, cabrón, el que les gestiona. El manager de la pana, ¿eh? Claro, míralo. ¿Le han pedido alguna foto a la pana? Sí. A la Coco más. Pana. Hace campañas, eh. Eso no es coña. Bueno, las hago yo, pero... Chavales, trabaja más este perro que vosotros, tío. ¿Dirías que gana más dinero que un gran porcentaje que el chat? No, tampoco. Pana, a ti, la verdad. Bueno, a ver, es que si no trabajan, pues sí, porque ya... Ha facturado su dinerillo, ¿eh? Este año. Hostia, mierda. Bueno, bueno, bueno. Corre, pana, corre, que no te pide. Mirá el lano. Qué cabrón. ¿Esto para qué será, tío? Cantar al golf con Tashpete. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, claro. Qué gracia. Qué fuerte. Eh, no me tocaron las tapas, ¿eh? No, ya, ya lo sé. Si no, me lo habéis entregado. ¿Y qué te gusta el Tecnal Ultra? Hostia. A trobar, tío. Aquí me subisió el Trumpet. Vale, Jimmy Trumpet. Bueno. Ya se irá. Adiós, un placer. A ver. Do Mix. Tira pa la derecha ahora, por ahí. Chino, ¿tú te encargas de ir añadiendo canciones o qué hacemos? Yo me encargo de lo que vosotros queráis, chavales. ¿Desayunamos algo o qué? No sé, pero no. Antes de salir. No, pero una comitilla de polla, sí, ¿no? El león. ¿Ponemos piscinero Danilo Ojeda o renta o no? Hostia, no, pero YouTube ha estado crítico, la podríamos poner. La ponemos de Easter Egg, mi de coña. La podríamos poner y ver si nos interesa para... O sea, si nos evoca, verano. Ponla, ponla en el. Pero yo no tengo aquí... ¿Quién está poniendo la...? El móvil del DuMás. ¿Ponemos sexy señorita de Abraham Mateo o no? Esto me lo regaló una seguidora, chavales, en la calle un día sin hacer directo ni nada. Me encontró y me regaló esto. Se termina el directo del Roadtrip. Nos vemos próximamente en los directos. Sigan la canción. Esta la tiene Spotify, chavales. Dale un cabrón a Milkshake. Nos vemos. Nos vemos la noche, ¿vale? Beso a todos. Seguimos el camino. Y gracias por vernos. Adiós. Duma. Dilo. Vana. Dilo. Adiós, perros. Nos vemos mañana o directo por la noche, ¿vale? Voy a subir vídeos a YouTube.